Bueno pues es un gusto estar aquí en Nueva York presentando a algunos artistas con los que yo vengo trabajando en Bogotá, Colombia pues algunos de ellos como Adriana Salazar que tiene estas dos piezas que acaban de ver esta es una pieza que pues habla un poco del tema económico, de la feria, de lo que pasa en una feria también un poco irónico en relación a la situación económica de Colombia y nuestra presencia en Nueva York pero bueno es formas de comunicar y formas de expresar sentimientos de los colombianos en este caso Adriana Salazar, también con una falda que digamos de alguna manera se ha desaparecido el artista como que estuviera ahí la persona pero pues es el fantasma y únicamente conserva el gesto tenemos adicionalmente Rodrigo Facundo, es un artista con un poco más de trayectoria él tiene un trabajo donde se siente un poco el dolor por la injusticia y algunas formas de trabajo de algunas personas Nibia Marín, ella tiene un proyecto también que se llama Broken Things, Cosas Rotas se refiere a en parte digamos estas son unas imágenes de porcelanas rotas y reparadas con hilo dorado haciendo referencia a una antigua tradición china en la que la reparación de las cerámicas antiguas se hacía con hilo de oro y se decía y era un hecho que esas porcelanas reparadas terminaban siendo más costosas que las porcelanas que no habían sido reparadas igual pues hace referencia también con estas porcelanas que parecen derretidas aquí enseguida tenemos un artista argentino, Carlos Herrera es un artista que está sonando mucho en Argentina, ganó en el anterior feria de Arte Bá ganó el premio de Petrobras, el primer puesto es un artista representado en Argentina por la galería Ruth Benzacar que es pues tal vez la galería más importante, ha estado en ferias como en estuvo en la pasada Basel en Basilea y luego tenemos para terminar a Carlos Castro es una máquina musical hecha con cuchillos incautados por la policía en Bogotá y con esta máquina toca una melodía de guerra de la Armada Española de la Edad Media tiene varias, hay alguna por ejemplo otra máquina que no está aquí toca el himno de los cruzados, de la marcha de guerra de los cruzados y esta se llama toque de cala cuerda que es una marcha de guerra de 1724 si no estoy mal Buenas tardes, bueno estoy muy contenta de estar aquí en Nueva York para presentar nuestro trabajo de París donde nosotros reunimos artistas contemporáneos dedicados al arte cinético y al arte constructivista y además en general a la abstracción geométrica nosotros tenemos gran mayoría de artistas latinoamericanos pero también otros artistas que han trabajado con nuestros artistas en el mismo movimiento, en la misma línea y que se han juntado en París Buenas, soy Alberto Magnan, el director de Magnan Mets Gallery en Chelsea y este es un artista cubano que se llama Alexandre Arrechea es un artista que ahora está haciendo un proyecto para Park Avenue que va a estar en vista en Park Avenue de febrero a junio y estos son edificios icónicos de Nueva York Hola, Verónica de la Cruz de Despacio, la Galleria de San José, Costa Rica y estamos aquí con Andrés Carranza que es un poquito de su self-portrait eso es Andrés, es el artista this is a self-portrait of Andrés Carranza and there's a controversy between never touch the art but the artist wanted this art to be touched he has done his own self-portrait and behind this there is a skull of his own self made with blood, bone and also tears the bones are coming from his best friend the ashes of his best friend who was giving to them and he decided to make something very special so can I open this for you and there's this controversy never touch the art but in fact this is Andrés Carranza's face and he's made in fact some it's a big controversy because he's making fun of himself because Andrés has this problem that he always asks himself why do I exist why does he exist and why does he exist and what he does he uses in his own self through his art and this is made through a technology it's a 3D CT scan and this 3D CT scan was done with the face of Andrés and this is the first time in art that it's been used so it's like a discovery and each helmet has a story because his mother was extremely sick and nearly died and she wrote him letters and each helmet has the writing of Andrés based on the letters for his mother it's a very sad story but it's very deep and it's it represents really who Andrés Carranza is Well, nothing, this is the proposal that I have brought Fly Away que es una obra que se emplazó en la Bienal a una escala mayor aquí traigo más bien como una maqueta de la pieza y nada, en concepto es eso, una serie es parte de una serie cercanía que habla que habla precisamente de un poco de lo relativo de las limitaciones de los límites como tal de cuán cerca estamos cuán lejos estamos de lo que añoramos y es un poco eso la ruptura de esas limitaciones Bueno, mi obra se trata de los bípedos son unas piezas escultóricas en bronce las cuales son unas piezas que están en transformación en transformación de lo animal a lo humano la altura de cada pieza tiene que ver con el crecimiento personal de los monstruos que existen en cada uno de nosotros en cada uno del ser humano ellos buscan cada pieza busca en su altura en esa elevación hacia el firmamento una conexión con este y en sus patas llegan al piso para poder asirse a la tierra todo el tema de la osamenta en sus estructuras inferiores tiene que ver con la reforma la reforma la muerte que es una que es una forma de transformación del ser son una serie de piezas que se llaman bípedos y de ellas son 18 piezas en total la serie la propuesta que tengo son bordados eróticos técnicamente son estereogramas híbridos puedo decir que son estereogramas únicos en el planeta hecho con esto porque cuando uno ve estereogramas con anaglifos uno sabe lo que va a haber aquí no aquí uno tiene que estar calma y de una forma concentrado y luego penetrar acerca de las imágenes técnicamente estoy utilizando materiales comunes cotidianos para todo el mundo y como poder a través de estos materiales poder crear una obra de arte que es de eso lo que se trata son escenas sacadas del Kama Sutra y en cada una de las obras aquí en cuestión lo que hay es una escena de una pareja teniendo sexo pues justamente hace un año que la fundación de Park Avenue vino a nuestro al stand y bueno apuntaron a mi obra para que la pusieran en Park Avenue para mi fue una gran sorpresa no solo una gran sorpresa sino que fue un trabajo bastante ardo porque tuvimos muy poco tiempo para realizarlo gracias a Dios conseguí a un buen equipo que es la familia la familia Aligón que sus bisabuelos fueron los que fabricaron la la estatua de la libertad ya todo un asunto muy cabal y muy agradable y bueno comenzamos con el proyecto para que fuese instalada el 3 de marzo y estuvieron las obras hasta el 31 de junio no sé qué más decirle yo me siento orgullosísimo y feliz de haber logrado eso en mi obra es mi obra así que deberían llevarse un libro porque ahí está explicado más que todo es un trabajo de una didáctica perceptiva es un juego entre nuestra mente y cómo ve el ser humano la forma la vida las cosas el secreto es quedarte en tu trabajo no entrar en lo que es el mercadeo concentrarte en lo que estás haciendo aprender a cometer errores porque para dibujar bien tienes que haber dibujado mal y eso creo que es una de las cosas más importantes en la vida de un artista concentrarte respirar comer dormir y vivir el arte eventualmente entre todas esas cosas que vas haciendo está escrita entre líneas lo que tú vas a terminar siendo porque cada ser humano es único y eso es uno de los grandes problemas de muchos artistas que se dicen artistas y en realidad son imitadores plagiadores y no terminan de lograr una una contribución al mundo al mundo un gran saludo a Enrola TV muchas gracias por esta entrevista a Enrola TV a Enrola TV